¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dijo Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En este Evangelio, el Señor nos invita a imitarlo en esa preciosa virtud de la humildad. La humildad es aquella virtud que es considerada como el fundamento del edificio de la santidad y el primer paso que hay que dar en este camino. Cuando uno está construyendo una casa, tiene que poner buenos cimientos, es lo más importante, porque por más que la adorne mucho y que le quede preciosa, como no tenga unos cimientos sólidos, tarde o temprano se le viene todo abajo. Al pie de la letra, hermanos, en la vida espiritual, por más virtudes que adquiramos, por más obras que hagamos, por más que nos esforcemos, como no tengamos una profunda humildad, todo eso se nos va a venir abajo, tarde o temprano. Y al contrario, si eres pobre de obras y virtudes, como tengas humildad, lo tienes todo, porque Dios ama al humilde y aborrece al soberbio. Eso lo vemos hasta en la vida humana. A todos nos encanta estar con personas humildes y mansas. Y por el contrario, qué insoportables son las personas arrogantes, pagadas de sí, altivas y altaneras, llenas de soberbia. A nadie le gusta estar con un soberbio, ni siquiera a otro soberbio. Dos juntos no se soportan. En cambio, el humilde encaja bien en todo sitio. El humilde es una persona dócil, dúctil, maleable. Es el que se sabe pequeño, frágil, que no se engríe por las cosas buenas que tiene. Que es dependiente, pronto a cumplir la voluntad de Dios, aunque le suponga cruz y dolor. No exige, no reclama, no pide cuentas, no se encara con Dios. Es el hombre maduro, no esclerotizado, es decir, sin dureza, no egoísta, sino agradable, amable, dulce. Y todas estas cualidades las vemos perfectamente reflejadas en Jesús. Jesús, siempre pronto a la voluntad del Padre, dispuesto a hacer todos sus quereres, se inclinaba hacia los más pequeños y desvalidos. Jesús, no rechazaba a nadie. Sin embargo, no hay que confundir la humildad y la mansedumbre con ser tonto, con dejarse pisar de cualquiera. Jesús tenía las cosas muy claras y cuando había que defender la verdad, lo hacía sin pelos en la lengua, aunque eso le supusiera, como de hecho le supuso, la muerte. Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad, y la verdad, hermanos, es que Dios es el ser infinito, y nosotros somos simples criaturas, infinitamente distantes de Él. Luego, cuando el hombre se pone ante Dios en una postura de tú a tú, es porque está lleno de soberbia. Por eso la humildad me da ante los hombres una actitud de servicio y mansedumbre, y ante Dios, una actitud de sumisión y de respeto. Por ahí podemos ver si vamos creciendo en humildad. Si ante Dios me siento cada vez más pequeño y más dependiente de Él, si no le pido cuentas de lo que hace en mi vida. Y recordemos esa preciosa promesa que atrae esta virtud. Al humilde Dios lo ensalza. Por eso Dios amó y se agradó tanto en la Santísima Virgen, por su pequeñez. Pidámosle hoy con toda el alma, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.